Para que continúe bailando, traemos otro éxito más de Aguilar y su orquesta del volumen 5 Para que usted lo goce Porque te quiero mi amor Siempre te amaré Aguilar y su mesa Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorando Y ese amor no me comprende No quiero vivir durmiendo Soñando, soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos No quiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Porque yo sigo enamorado Enamorado de ti Solo de ti, mi amor Escuchalo por siempre Con Aguilar y su mesa Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Quiero despertar llorando Quiero despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Quiero despertar jamás Quiero dormir eternamente Quiero dormir eternamente Quiero despertar llorando Y llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Quiero despertar llorando Llamorado de ti Oh, oh, oh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Llamorla? Y eso ya empezó Ha empezado de una manera espectacular Pregunto, ¿dónde están las mujeres alegres que estén bailando con el caballero más apuesto de la tarde? Levánteme la mano Eso Ahora todas las mujeres me le dan una vuelta al caballero Denle la vueltita Denle la vueltita Me avisa si el caballero no se dejó dar la vuelta Es un señal de que es Zorrillo Ok ¿Continuamos? Estamos bailando Y demostrando una energía suficiente La energía que tiene Bernaza para disfrutar en una tarde maravillosa Me levanta la mano sonando las palmas arriba Esa mano arriba Palmas arriba Esa mano arriba Palmas arriba Esa mano arriba Palmas arriba Esa mano ¡Viva Bernaza! ¿No se escucha? ¡Viva Bernaza! ¡Viva Bernaza! ¡Viva Bernaza! No me digas que te fue un error y que hoy busques mi perdón que tenga corazón ¡Viva Bernaza! ¡Viva Bernaza! ¡Viva Bernaza! ¡Viva Bernaza! ¡Viva Bernaza! ¡Viva Bernaza! No me digas que regrese hoy, deberías saber que el suelo fue perdido Yo lo mejor que pasó fue escucharte decir que te marchas, ya no No me digas que buscas perdón si quieres saber que yo estoy mejor, ya no soy el amante aprendiz Con quien ayer jugabas, adiós Estás tan desesperada, de mentir no estás cansada, vete ya no quiero nada No me digas que aún no se da tiempo, como se me olvida que fuiste tú quien destruyó lo nuestro No me digas que este amor no ha muerto, dime que te diga si fui feliz contigo en algún momento El sabor Y esto es Andalicipresa ¡Viva la fiesta!